¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bueno, pues empezamos el día, hoy es martes, día 13, martes, martes y 13, no son muy supersticiosos, pero bueno, tampoco es que le haga mucho caso. Para vallar, hoy hay gente que me estáis siguiendo, no me ha llegado el álbum, he estado hablando con el repartidor y me ha dicho que tiene que salir, tiene que salir el álbum, pero con el cartón, es decir, el álbum, el único álbum que me trajeron la semana pasada era simplemente el álbum, el álbum ya está, con cuatro hojitas de todas las selecciones del mundial y ya está, pero lo que se vende realmente es el álbum con el cartón y los fotos sube gratis, eso es lo que se vende, dice que esto tiene que salir. ¿Cuándo? ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. Entonces, bueno, pues me comentó el repartidor que esto tiene que salir, esto tiene que salir. Sí, sí, ya, hasta ahí llego, pero ¿cuándo? En fin. Lo que sí que me han traído son segundas partes de colecciones que voy a ir enseñando poco a poco, ¿vale? La primera llena es la segunda entrega de la colección de One Piece y se trata ni más ni menos que el Rorronua Zoro, no sé, es el cazador de piratas, es este de aquí. Voy a ir a la segunda entrega, que vale a $4.99, y está aquí el fasciclo y la figurita, ¿vale? Y luego ya la tercera, ya es cuando se queda el precio oficial, ¿vale? El precio oficial son $9.99, que será la semana que viene, y saldrá Usopp y Tony Tony Chopper. Pero eso ya queda por $9.99, ¿vale? Esto es la semana que viene. Por lo tanto, aquí ya tenemos el número 2, de la colección de One Piece, ¿vale? Está súper bien trabajado. Eso por una parte. Luego seguimos. También ha salido la segunda parte, bueno, la entrega número 3, de la colección de Metal Planet. La número 2, quiero recordar, de la metálica, esta es Iron Miren, ¿vale? Este es Iron Miren, otro librito totalmente duro, de tapa dura, pero el precio ya son $10.99, ¿vale? Este es el Iron Miren, como siempre. Y la cuarta entrega será Led Zeppelin, pero ya es la semana que viene, ¿vale? Y ya será $10.99, mira, ahí está. A ver dónde está, a ver aquí. Allá abajo, ¿ves? Este es el... Este es, bueno, la colección esta de Metal y Hard Rock, a través de los subgrupos míticos. Este es el Iron Miren, ¿vale? Esto ha salido hoy. Luego, ¿qué más ha salido hoy? Ha salido también, la segunda entrega, de Punto del Cruz, de la colección de Disney. ¿Vale? El número 1 valía $0.99, este número 2 ya vale $2.99. Vale, en esta ocasión, en esta ocasión, bueno, te regalan el factículo y pone, dice, borda una fiambrera de Blancanibes. Para los artistas, ahí tiene que reto, ¿vale? Esto es de Punto del Cruz, de la factoría Disney, ¿vale? Y la número 3, será, 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 Dumbo, que va a dar $5.99 y te saldrán en dos nuevos hilos. Ahí está, este es el número 3, vale Dumbo. Pero actualmente tengo este, ¿vale? Esto ha salido hoy. Por cierto, se vendieron los primeros, como churros, porque valían $0.99, pero bueno. La segunda entrega, también tenemos la segunda entrega de Universo DC, ¿vale? Este es un cómic de la facturía DC, es que hay número, es un número segundo y vale $7.99, ¿vale? Y hablamos de, eh, de cesos, ¿vale? Es un libro de taparuras, y para los amantes del deces, será un ejemplar muy valioso, ¿vale? El siguiente, dentro de, la semana que viene seguramente, serán los vigilantes de la segunda parte, que valdrá $13.99. Este es el siguiente, que saldrá la semana que viene. Pero hoy me ha llegado este, ¿vale? Este es taparuras, y súper guapo, ¿vale? $7.99. Eh, ¿qué más, qué más? Luego también ha salido hoy, la segunda entrega, de la colección Grandes Mujeres. Que no es que tenga mucho, mucho éxito, pero bueno, algún otro va cayendo. Lo que pasa es que este es el número 2, que vale $12, ¿vale? Y es la Frida Kahlo. Es el número 2. El anterior era, ah sí, el anterior era Marie Curie, y este es Frida Kahlo. Este ya vale $12.00. Y, por el contrario, el siguiente no tengo ni idea de quién es. Así que no os lo puedo avanzar. Vale, pero este ya está en vuestro kiosco, por $12.00. ¿Vale? Grandes Mujeres de ayer y de hoy. Y para finalizar, que no menos importante, es la tercera entrega de Construye tu Escarabajo, Volkswagen Escarabajo. Vale. Y esta es la zona $10.99. Te dan unas ruedecitas y poco más. Esta es la tercera entrega. Y ya está, y poco más que añadir. Hace una calor del cojón. Hace mucho bochor, ¿no? Parece que me haya duchado, porque ha sido, como el kiosco, mi kiosco está de chapa, pues esto absorbe mucho la calor. Y claro, y por la tarde, pues hace muchísima calor, ¿no? Y entonces, pues como que, estoy ya como, estoy ya saludado como un cerdo. Pues nada, gente, hasta aquí hemos llegado. No sé qué más añadir. Ah, bueno, sí. A añadir de que esta semana, en memoria de la reina Isabel II, todas las revistas del Corazón, que salieron ayer, que me olvidé deciroslo, el Pronto, el Más y Más, el Lola, lecturas, el Semana, el 10 minutos, todas hablan del reinado de Isabel II. En lugar de salir los miércoles, salieron ayer, ¿vale? Y bueno, y ya está, y poco más que añadir. Que estés buenos, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Y dale al like, y compartir el vídeo, por favor, ¿vale? Que esto, a ver, esto lo hago porque me gusta hacerlo, y porque me gusta... Ah, espera, me estaba faltando una... un momento, un momento. Ya sabía yo que me faltaba algo. La última colección que ha salido hoy es Novelas de Grande, Crimen y Misterio, Estudios Carrata. Ha salido hoy. Ya se me olvidaba. Vale, este vale 10.99. Vale, que se está vendiendo bien. Este ya vale 10.99, y el siguiente ya será Los Primeres de la Clare Morgue. ¿Vale? Esto también ha salido hoy. Grandes Novelas de Crimen y Misterio. Ahora sí, ahora sí que ya he acabado todo. Hola gente, pues... Como dice el... El amigo este... Que la fuerza te acompañe. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.